Hola a todas, bienvenidas y todos, bienvenidas a la presentación de una nueva edición de taxistas, se me ha mirado el micro, perdonad. ¿Me escucháis? Yo prefiero hacerlo así. ¿Se oye igual? Sí, sí, pero quiero ver si es así. Hola, hola. Era el otro. Hola. Vale, le cortaremos la primera parte del libro. Hola. Perdón. Sí, lo bajamos un poco. Por favor. Gracias. No te asequen mucho. Hola, hola, hola. Es verdad. Sí, sacó claro. ¿Sí? No, un poquito menos. Ah, sí. Vale, empecemos de nuevo. Hola a todas, bienvenidas a esta presentación de una nueva edición de Taxistas, perdón, que estoy tapando la pantalla. y Taxistas, bueno, ya que estáis aquí ya sabréis qué es. Es un programa de mentoring por y para mujeres que hemos creado para hacer que más mujeres se suban a los escenarios. Bueno, esta es la... Esta es la... Ah, es a revés. Sí, sí, es. ¿Por qué están todos a revés los pasadores de slide? Bueno, este es nuestro lema, que llevamos también en la camiseta que hicimos el año pasado, que era la cuarta edición del programa, y porque creímos que las mujeres empoderadas pueden empoderar a otras mujeres, y este es uno de los objetivos de nuestro programa. Hola, bienvenidas. Acabamos de empezar. Antes de empezar, quiero dar las gracias a Celonis, en particular a Javier, por hospedarnos, por acogernos, por habernos abierto la puerta de este increíble auditorio, que nos encanta, y que Celonis, pues, es uno de los colaboradores de Taxistas de este año, por primera vez, estamos encantados de contar con vosotros. Y también quiero dar las gracias a las mujeres que están aquí hoy para contarnos cómo ha sido su experiencia en otras ediciones del programa. Marisa y Lourdes son mentoras, han sido mentoras en más ediciones, y siguen aquí este año, y hoy os contarán cómo ha sido su experiencia. Mía y Ana estarán contando su experiencia como mentorizadas del programa. Luego estoy yo, que no me he presentado, por cierto, muy mal, soy Laura Viñari, soy una de las personas que coordinan y organizan este programa. Y por último, pero por un motivo, porque es la primera que va a dar, Irene, que agradecemos muchísimo por estar aquí, que nos va a inspirar hoy. Irene es una mujer que tiene un largo recorrido dando charlas, trabaja en el sector de la tecnología, que es el sector donde nos movemos nosotros, y es una mujer muy comprometida con la diversidad de la inclusión. Así que, antes de contaros de qué va a existir, volveré yo para contaros qué es, cómo funciona, cómo os podéis apuntar, qué tipo de perfil puede apuntarse como mentora o como mentorizada, os contaré todo después de la charla de Irene. Irene. Tengo que usar lo que tú quieras. Pues ese. Este y el bicho. Porque es... Gracias. Y se rafina, ¿no? Pasándole el like. Vale, pues muchas gracias a todas y muchas gracias por haber venido esta tarde para compartir este ratito con nosotras. Quiero empezar, ya, dadle los ratitos. Laura, ya, porque estáis aquí y también aceleréis. Javi, te dé las gracias a ver, porque eres muy guapo y muy listo y muy todo. Me encanta verte. Así que, nada, esto es de hace poquito, de una sesión de una de las text sessions anteriores. Entonces, vamos a profundizar en la parte de Laura, cómo funcionan y cómo podéis participar. Mi nombre es Irene, como ha dicho Laura. Yo no soy desarrolladora. No trabajo picando código y no os puedo ayudar a revisar la parte técnica de nuestra charla. Trabajo como responsable de áreas de talento y marca, porque estudié sociología, me especialicé en psicología social, comunicación y comportamiento humano. Y otra cosa que me define mucho también es que hablo todo el rato, ¿vale? Entonces, de manera profesional y también porque me gusta, disfruto mucho y aprendo un montón, intento estar presente en todos los eventos que puedo, como speaker, pero también como asistente. Os voy a dejar mis redes, que vayáis a ir viendo por ahí, y el nombre para que nos contactemos en LinkedIn, si queréis, o que sigamos hablando a través de Twitter. Entonces, me gustaría, bueno, pues conoceros un poquito. Como somos pocas, esto lo hacemos muy rápido. ¿Podéis levantar la mano a las personas que hasta esta edición no habíais participado antes en eventos de TechSession? ¿Antes? Bueno, casi todas, que de gente nueva. Vale. Y ahora me gustaría preguntaros, de las personas que estéis aquí, ¿quiénes habéis ido alguna vez a un evento grande de tecnología? TechFest, ComicCon... Oye, bastante gente, ¿eh? Tenemos bastante gente. Y ahora, ¿quiénes de las personas que estéis aquí habéis dado alguna charla en un evento de este tipo? Bueno, unas cuantas personas también. Fantástico. Muy bien. Pues nada, ya nos conocemos mucho mejor. Yo no soy la persona que os va a hablar de TechSessions, ya lo hemos dicho antes. Esto va a ser Laura. Laura, jodón, tío. O sea, eres una jefaza. Eso te ha puesto. Me encanta. A lo mejor de poner esta foto a la nueva web de Comic. Muy bien. Es que es la mejor foto del mundo. Gracias. Una de esas cosas buenas de la charla es que os van a hacer muchas fotos. Yo salgo mejor en las que salgo de espaldas. Siempre. Me niego a hacer sentadillas, pero esto es una realidad y lo vais a ver. Bueno, pues Laura, como decía, os lo va a contar mucho mejor. Pero sí me gustaría comentaros muy brevemente por qué creo que una comunidad de este tipo, una dinámica así, es necesaria, ¿no? ¿No os ha pasado lo que alguna vez habláis de este proyecto a un compañero y os digáis ¿Por qué no hay un TechSessions de hombres? ¿Y por qué eso no es necesario? Y tú no te sientes. ¿Por qué? Porque si veis estas fotos, que son fotos de cómics, la mayoría de las personas que hay ahí, tanto dando charlas como recibiéndolas, son hombres. Y no pasa nada. Pero estaría guay que fuéramos cada vez un poco más, ¿no? Entonces, yo os decía que estoy muy contenta de estar aquí, pero lo que más contenta me pone es que estéis vosotras. Por varias razones. Una, porque me encanta volver a veros, a las que yo os conozco. Y me gusta mucho ver caras nuevas. Y no esperaba que fueran tantas, estoy muy contenta. Además, creo que la comunidad, que es algo que se genera muchas veces en torno a eventos, que se toman estas cosas en serio, ya no dentro de la organización, sino también por iniciativas como esta, como la que acompaña a Comet, aunque los chicos que están ahí solos de TechS, que me han pasado un dato y le damos alguna foto, siempre ayuda mucho. Luego vamos a hablar más de la comunidad. Y además, porque todas aprendemos. Aprendemos mentorizando, pero también aprendemos cuando alguien nos cuenta cómo ha hecho cosas, pero es que incluso las mentoras aprendemos un montón, ¿no? Por eso creo que puede ser muy interesante. Mira, de eso es Nerea Luis dando una charla. Anda, que Nerea no ha enseñado cosas y seguro que sigue aprendiendo. Entonces, hay una cosa muy guay, que es ir a eventos. No tiene que ver solamente... Muchas de las que estéis aquí me habéis dicho que sí, que habéis asistido, pero que a lo mejor todavía no habéis dado una charla. Pues nada, porque al final participar en eventos, que es algo que se puede hacer de muchas formas, es algo que también nos llena un montón. Ahí tenéis al equipo de cómic, plata dándolo todo, Laura viviéndolo. Y creo que es muy guay también estar en la organización. Pero hay otras formas de participar. Si vuestra empresa, a lo que se lo veis, patrocina, por ejemplo, un evento como COVID, y tiene un stand, y estáis trabajando allí, pues, por ejemplo, podéis ir al stand y verlo con otros ojos. O para el evento, vale, gracias. Y hay otras formas más, podéis ir como asistentes y participar en los open space o en los talleres. Y, por supuesto, podéis hacer otras cosas. Esto ya os lo contará Laura, pero creo que si sabéis pinchar música, también podéis aportar. Y hay otras formas. Yo estaba al living trabajando como maestra de ceremonias. No es una charla, pero tiras todo bien el escenario, pues, dando la entrada a la gente que va a entrar, contando cosas y demás. Y, bueno, pues, es otra forma también de participar. Ahora, lo que es un poco más triste, que son los datos. Antes hemos visto las fotos que hemos visto, ¿no?, de algunas charlas un poco raro. Os prometo que me he buscado en las que más machos hubiera. Así que, solo, natural. Pero, efectivamente, ver en el escenario a Carmen y a María no es lo más, más frecuente. Estos datos me los ha pasado Laura hace un rato. Y, a ver, pues, creo que todavía podemos hacer las cosas mejor. El porcentaje de mujeres que han sido speakers en eventos de tecnología, estos son los datos de Comet, como veis, incluso ha bajado después de la pandemia. Se mantiene ahí como en un 20% tímido. Y yo me preguntaba por qué. Pregunté a la gente de Texas y me dijo que este es el número de propuestas de mujeres, con for papers, que han recibido a lo largo de los años. Claro, sigue siendo muy bajito. Texas tiene como objetivo que el 40% de los ponentes sean siempre mujeres. Pero esas ratios son muy difíciles de mantener si tienes unas propuestas y cambias. Y, claro, al final la asistencia, aquí van a ser muy parecidos los dos eventos. Como veis, tampoco es muy alto. Y aunque en este evento sí que ha subido un poco, lo más probable es que vuelva a bajar, porque, como veis, sigue fluctuando. Y, claro, esto es una movida. Es verdad que hay eventos, como por ejemplo este, o Comunidades. Esa es una foto de Women Tech Naked. La tal creo que está ahí también. ¿Dónde estás? No sé. Pero estás. Mira, aquí. Ahí está. Ahí está. Entonces, hay eventos, como os decía, en los que los ponen todas las ponentes son mujeres, o todas las ponentes son mujeres, pero eso tiene como menos gracia. Yo creo que es muy interesante que seamos presentes cada vez más en eventos de tecnología, aunque sea intentar llegar a ese 50%. Y una cosa que me flipa de los eventos, y algo que tenéis que tener muy en cuenta, es que en los eventos pasan cosas. Y en los eventos te enteras de movidas. Y esto es importantísimo. Aunque no te guste hablar, aunque seas una persona tímida. Hay situaciones muy acompañadas de la feminidad por las que es muy importante que estéis ahí. Primero, en los eventos siempre vas a aprender. Porque si das charla, tienes que prepararte a ese tema. Tienes que enfrentarte a, bueno, quizás me hacen alguna pregunta, entonces quiero extender un poco más mi conocimiento, aparte de lo que voy a contar. Pero, por supuesto, después de dar tu charla, vas a hablar de los demás. Y también aprendes en ese sentido. Y no solamente aprendes cosas que probablemente puedas conocer leyendo un artículo de Medium, sino que vas a hablar y te vas a preparar sobre tendencias, sobre cosas que son actuales, ¿no? Vas a intentar salir de ese círculo en el que estamos todos los días, trabajando con los mismos frameworks y con los mismos compañeros y compañeras, y lo que queremos es ver qué se está haciendo en otro lugar, ¿no? Y te puedes encontrar de cosas de trabajo, porque Laura Lacarra termina la charla diciendo, bueno, yo estoy buscando mujeres para mi equipo. Y esto pasa todo el tiempo, todo el tiempo. Y a veces cuando terminas tú de dar una charla, alguien te ve y te dice, oye, ¿conoces 12 empresas? Me estás buscando una persona que a lo mejor te pueda encajar. Y esto, verás que no, también puede ser muy interesante. Y, por supuesto, lo que decíamos de la comunidad, ¿no? No solamente hablas y nos relacionamos con los speakers y las speakers, sino que además, aquí hay un montón de peña que está, mira, está Cristina. Esto del pelo de otros es muy importante. Elegí del vuestro. Y a lo mejor lo que está contando es, oye, pues estoy en un sitio que soy de puta madre, vente y te hago referal y a lo mejor esa otra compañera está diciendo, Dios, estoy en un sitio fatal, no me encuentro nada a gusto. Y quizás tú terminas de dar una charla y alguien te coge el brazo y te dice, oye, tú estás aquí contando medidas, pero tú sabes lo que está pasando en tu empresa. Y te lo cuento. Y viene otra persona y te cuenta lo mismo. Y tú ahí haces datos agregados y tu estadístico decides si quieres seguir haciendo esto o no en un presupuesto, ¿no? Entonces la comunidad al final te va a dar mucha información. Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta, que me parece que son importantes, que por supuesto os van a contar nuestras mentoras. Esta charla no es una charla para eso. Esto es muy breve, muy breve. Laura, si quieres un día hacemos una versión extendida, ¿vale? Lo primero que os van a decir, mira, Jimena está de acuerdo, es que hay que practicar y practicar y practicar y practicar. Y yo antes de subirme un escenario o de venir aquí, la charla que cuento me la he dicho como mínimo nueve veces. Entonces, siempre. Si la charla es de una hora, eso son muchas horas. Pero esto es algo que os ayuda a gestionar el tiempo y a encontrar con qué palabras os encontráis más a gusto y a modular y a ver qué formas funcionan y cuáles no. Otra cosa que es muy importante es dar charlas. Porque hay cosas que se aprenden leyendo y cosas que se aprenden viviendo. Y a dar charlas se aprende dando charlas. Y te puedes equivocar después de haber dado tres o cuatro o catorce. Eso nos puede pasar a cualquiera, podemos tener un mal día. Pero estoy segura de que Laura, Laura Morillo, las primeras charlas que hacían no son como las de ahora. A lo mejor incluso hasta tiene que practicar menos. Yo doy muchas charlas y sigo practicando muchísimos. Así que el otro día me preguntaban cuánto es dar muchas charlas. Yo doy como dos al mes en temporada baja y luego en meses como octubre, noviembre, a lo mejor son dos a la semana. Pero eso es porque esto forma parte también de mi trabajo. Dar más charlas no significa que las dé mejor y dar más charlas no significa ser mejor estudios que otra persona. Esto no es otro indicador de lo buen profesional que eres. Pero sí que es cierto, si esto es algo que os gusta, el rodaje ayuda. Vale, esto me parece muy importante. No todas las charlas se pueden presentar a los mismos sitios. Nunca preparéis cinco charlas y las presentéis. A Comit y a Techfest. No. Porque hay eventos y lo guay antes de presentarse un evento es ver qué compromiso tienen, qué tipo de ponentes hay además de los que hay ahí, si han tenido alguna movida antes, un poco cómo se comportan, todo lo que podáis sacar de la información y todas nos hemos equivocado en este sentido. Pero además, todos los eventos son diferentes. Pensamos que los eventos grandes son todos iguales y no tiene que ver. Esta es Azahara Fernández. Azahara es desarrolladora. Estuvo mucho tiempo en .NET y ahora trabaja sobre todo con Javascript. Pero además, trabaja mucho con Arduino y cacharreo un montón. Y además, es científica y es doctora. Entonces, Azahara elige muy bien qué charla presentan a UCAS o a Techfest o a Comit, porque serán diferentes. Y a lo mejor tenéis alguna que puede tener un tema interesante que es transversal. Y eso es genial. Pero hay que tener en cuenta también que cuando las personas que revisan el transfert paper y a veces coinciden con el Hacienda Provento ven los mismos, no parece que les estás poniendo ese cariño. Es como cuando mandas currículums masivamente, ¿no? O cuando un Twitter os manda el mismo mensaje a todos. Creo que esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Y antes de que preparéis la próxima, valorad bien dónde la queréis presentar, si la queréis presentar a varios sitios y cómo se puede adaptar. Y en los escenarios pasan cosas. ¿Ves cómo las mejores fotos son las que me salen de currículum? Bueno. Esto además es que me lo dijo un fotógrafo. Eso es horrible. Esto es lo peor que te puede sacar. Bueno, pues tú estás así como muy segura, ¿no? Que haces un fotón y tal. Yo todas las veces pienso en lo que puede salir mal, ¿no? Ahora, cuando estoy en el escenario, la verdad que me da un poco igual. Antes de esto, a mí se me ha roto un vestido media hora antes de subir al escenario. Me he olvidado del ordenador y me he dado cuenta justo antes de hacer la presentación. En Come, la última. Jimena me dejó el suelo. Se me ha caído un altavoz gigante que estaba colgado en un escenario. Aquí a los pies han tenido que salir todo el mundo gritando. Boma, boma, guay. Se jodió la guisa y no se cajaban ni un solo gif de todos los que tenía. Así que los representé. Me estalló un bolígrafo negro en la cara justo antes de una de mis primeras charlas grandes en Alicante y salí con toda la cara así manchada y nadie me dijo nada. Se me encajó el tacón de un zapato en las escaleras, subiendo a un auditorio y ahí se quedó el zapato. Bueno, estuve en la isla dando una charla y hubo un tornado. El día del evento. Bueno, al final cerrado en la isla, tres días de apagón energético. Un show. Entonces, en la charla que demos, os cuento cómo salimos de esto. Casi siempre con ayuda de alguien. Porque aunque la speaker seamos nosotras, nunca vamos solas a estas cosas. Y da igual lo que ocurra. Porque al final casi siempre todo termina bien y es como una anécdota que cuentas ahora. Y si al final ese día no das la charla, pues tampoco pasa nada. Siguiente. ¿Y sabéis qué puede pasar? Puede pasar que me guste. Y no pasa nada. Porque hay un montón de gente que empieza dando charlas y que al final descubre que esto ni le llena ni le apetece tanto. Que disfrutaba más de los eventos desde el otro lado, ¿no? Y creo que esto también es muy importante. No os sentáis mal si empecéis este programa o cualquier otro y de repente descubrís que, oye, pues que esto os llamaba la atención, pero pues para mí no es. Igual que quien va a probar un restaurante, una comida nueva y descubre, oye, pues que hay otras oportunidades. La comunidad de Comit va a estar aquí para cualquier cosa de charla o no. Así que... Luego uno empieza ahora. Cuando terminéis, sobre todo las personas que no os conozcáis y las dinámicas de la hora, luego hay de un día como hoy es conocerse. Porque de verdad que eso es lo más importante. Y si luego esto además os ayuda a hablar mejor y a contar mejores cosas, muchísimo mejor. Yo espero que la próxima vez os vea o bien entre las asistencias a un evento conmigo, ahí de hermanos, o como Marí Pérez ahí, rompiendo las manos de la hora. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me voy. Muchísimas gracias. Después de charla me voy. Esto no te ha portado. Voy a ser rápida, voy a ser breve, porque luego cualquier duda que tengáis sobre el programa, pues no lo preguntáis aquí. Vamos a hacer un poquito de networking después del evento, que te agradezco a telonis, que nos invita en paradas, ¿verdad? Así que eso, lo que os contaba antes, TechCision es un programa de mentoring por y para mujeres, donde pretendemos ayudar a mujeres a mejorar sus habilidades de comunicación. Y sobre todo es un programa gratuito y voluntario, lo que significa que nadie paga ni nadie cobra por estar en este programa. Las mentoras son voluntarias, se ofrecen de forma voluntaria y es una labor altruista y la mentorizada no tiene que pagar nada. Al revés. No, no puedo con el pasado que está, en cierto lado. Ahí está. Unos pequeños datos. Hemos realizado ya cuatro elecciones. Empezamos en 2017, así que hicimos 17, 18, 19, pandemia 2023 y 2024, que es la quinta edición, la que empezamos ahora, que empieza en octubre y durará hasta enero. Hasta ahora en las cuatro ediciones ha habido 45 mentorizadas, que es mucho, y muchas de ellas ya se han dado charlas, se han dado charlas en eventos, en eventos como Comic, como TechFest, como otros que hay muchísimos, en Meetups, o en Women Techmakers. De verdad que eso nos encanta. Que significa que está funcionando, lo que nos significa que el mérito sea el texicio, pero a lo mejor os ha dado ese input, no para entender. Gracias, Cidero, por sacarme el síndrome de impostor. Ha dido 30 mentoras, muchas de las cuales repiten, como Lourdes y Marisa, que están aquí hoy. Plata no lo sabemos, si quiere repetir. Pero de verdad, creo que Gaby también lo ha hecho un par de veces, Gaby te ha perdido, estás ahí. Así que, eso es también maravilloso, porque además se crea una relación muy bonita y duradera entre mentoras y mentorizadas. Y también contamos con el apoyo de muchas empresas, hasta ahora, hasta la edición anterior, 14 empresas que han o patrocinado o apoyado prestándonos salas, por ejemplo, como en el caso de Ceronis, ayudándonos con el picoteo después de las sesiones o facilitando, por ejemplo, ayudándonos a encontrar mujeres para dar las sesiones de formación que hacemos dentro de este programa. Ya, ya, ya. No lo voy, hasta la última no lo voy a hacer. A ver, los objetivos del programa, pues queremos empoderar a mujeres, como decimos aquí. Queremos que haya más mujeres empoderadas que, a su vez, empoderen a más mujeres. Y esto lo que vamos a hacer, pues, subiendo, hacer que más mujeres suban a los milionarios, porque es necesario, como contaba justamente con sus datos Irene. Esto hace que haya más diversidad e inclusión en los eventos. Si hay más mujeres ponentes, más mujeres simplemente asistentes en un evento, habrá más diversidad e inclusión, que es fundamental además, queremos crear referentes. Cuanta más mujeres ves en los escenarios, más mujeres tendrán ganas de seguir sus pasos. Si no ves ninguna mujer en un evento, en el panel de un evento, pues no te aprecie participar. Y queremos crear comunidad. Nos consideramos una comunidad preciosa de mujeres. Hay muchas comunidades, como Women Techmakers y más, que se mueven en este sector, en el sector tecnológico, y nosotros somos una más, que como os dije antes, se crean relaciones duraderas y también hacen proyectos sinergias, porque, por ejemplo, de aquí ha salido un text-chisio en La Rioja, han empezado a organizarlo también en La Rioja, se está organizando también en Barcelona, entonces, y luego a lo mejor se montan mitas, se montan más comunidades, se hacen cosas, se dan charlas juntas, entonces, aquí nacen cosas. He acertado. ¿Cómo funciona el text-chisio? Pues, eso, es un programa de mentoring, así que hay mentoras y mentorizadas. Nosotras, una vez que os apuntéis como mentoras y mentorizadas, hacemos el emparejamiento. Cada mentora acompaña dos mentorizadas a lo largo del programa y las ayuda a preparar tres charlas que tienen que dar entre octubre y, bueno, entre noviembre y enero. Una charla de diez minutos, que es la primera, la segunda de quince y la tercera de veinte. Eso sirve para practicar y esto lo hacéis con la ayuda de vuestra mentora y además de, evidentemente, después de la charla lo que haremos es dar feedback para que sepáis cómo lo habéis hecho y entonces para mejorar y el feedback es constructivo, o sea, que tiene que servir para mejorar. Y además de las tres charlas que las mentorizadas tienen que dar durante el programa y presentarlas a sus compañeras, pues, hay tres sesiones formativas también que siempre son sobre habilidades de comunicación. ¿Hace sonido el pelo, no? Sí. Vale, te sacas tus zapatos antes. A ver, ¿qué implica ser mentorizada? Pues, tienes que estar en contacto con tu mentora durante todo el programa, entonces, tienes que quedar con ella una cada semana o cada dos semanas según vuestros gustos y preparar las charlas con ella, las charlas que tienes que presentar. Tienes que asistir no solo, bueno, evidentemente a tu charla porque tienes que estar ahí, pero no solo a tu charla, no se trata de ir ahí y dar tu charla e irte, se trata también de estar presente en las charlas de tus compañeras. Tened en cuenta que el día que, los tres días que se presentan estas charlas, pues, estaremos en una sala todas juntas y habrá turno, ¿no? Cada vez autorizada presenta su charla y estaremos nosotras, las otras compañeras y las mentoras ahí sentadas escuchando esas charlas y dando feedback. Asistir, por supuesto, a las sesiones formativas que habrá durante el programa y ser, mostrar compromiso y ser puntuales porque habrá un calendario que ahora os enseñaré y hay que respetarlo, así que si os queréis apuntar antes, revisar que podéis compaginar con vuestra vida esta actividad que dura cuatro meses. Y ser mentora implica, pues, lo mismo, estar en contacto con tus mentorizadas, que son dos, y hacer cumplimiento y ayudarlas a preparar las charlas que tienen que presentar. Ayudarlas significa revisar las slides, ayudarlas a ensayar y darle todos los consejos que sean necesarios y darle feedback después de sus charlas. Así que cuando la mentorizadas ten sus charlas, pues, tu mentora tiene que estar ahí para darle apoyo primero porque no es lo mismo dar tu charla sin tu mentora ahí que darla con ella que te está mirando, que está ayudando empujando y te va a dar feedback. Evidentemente, el feedback luego lo damos todas, no solo las mentoras, así que cualquiera es bienvenida. Y nada, ser una persona que ofrece apoyo, que es empática y que quiere compartir. Al final, repito, es una labor altruista y la idea es que tengas ganas de estar ahí y lo haces de forma voluntaria. Me ha saltado una slide, así que vuelvo atrás. No sé en qué momento los he saltado, la verdad, pero me he dado cuenta que no está mal. A ver, el perfil de las personas que pueden participar en el programa. ¿Quién puede ser mentorizadas? Cualquier mujer, que sea profesional, estudiante, que tenga un perfil técnico, lo que técnico tiene muchas facetas, muchas matices que podemos ver, pero en principio nosotros nos movemos al ser organizadoras de eventos técnicos en este ambiente. Pero sobre todo que tenga ganas de dar charlas, ganas de estar en un escenario, ganas de ser una de las chicas que veíais antes en las fotos de la charla de FN. Por ejemplo, te has preguntado muchas veces, me gustaría dar una charla, pero ¿de qué voy a hablar yo? ¿Qué sé? ¿Qué podría contar? ¿Me voy a quedar en blanco? ¿Qué hago? Si me haces pregunta el público y no sé contestar, pues si te has hecho estas preguntas, este programa es para ti, que te vamos a ayudar. Y eso sí, es necesario residir en Madrid porque el programa es esencialmente presencial. Haremos una sesión formativa online probablemente, pero el resto de sesiones serán presenciales en Madrid. Son sesiones que se realizan de martes a jueves normalmente para dejarlos los lunes y los viernes libres que son llamados y normalmente en horario entre 6 y 9, así que tenerlo en cuenta. Mientras que voy, bueno, perdón, como mentora puede participar cualquier mujer también que tenga experiencia dando charlas o que por lo menos tenga habilidades de comunicación. Es importante porque tiene que transmitir a tu mentorizada lo que tú has hecho, que siga tus pasos y es importante que lo hayas hecho tú antes. Y tiene que ser una persona empática como dije antes, que esté dispuesta a ayudar y que tenga tiempo también porque requiere tiempo para quedar una o dos cada semana o cada dos semanas durante cuatro meses con tu mentorizada. La mentora sí que podría ser también el remoto, preferimos que estén en Madrid porque nos gusta mucho el contacto presencial, pero bueno, valoramos también candidaturas de remoto. Ahora, este es el calendario que os comentaba, así que bueno, luego esta presentación la publicaremos, estará online, así que podréis revisarlo, pero para que le eches un ojo, hoy estamos con la presentación del programa, desde hoy hasta el 7 de octubre podréis inscribiros a través de un link de un foro que luego os compartiré como mentoras y como mentorizadas y el 8 de octubre haremos el famoso emparejamiento de mentora y mentorizada y el programa oficialmente arrancará el 17 de octubre con la primera sesión formativa, luego el 12 de noviembre será la primera charla que tendrán que dar las mentorizadas, la charla de 10 minutos, el 21 de noviembre la segunda sesión formativa, el 12 de diciembre la segunda charla de las mentorizadas, la de 15 minutos y el 9 de enero es la tercera y última sesión formativa y el 22 de enero la tercera y última charla de las mentorizadas, la más larga de 20 minutos y lo mejor la cena de graduación que haremos el 24 de enero que es donde celebramos los logros que hemos conseguido y la finalización del programa. Unas últimas cositas y ya termino. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Hagamos un recado. Es un programa presencial en Madrid teniendo en cuenta. No se puede saltar las charlas, quiere decir que si nos has dado la charla de 10 minutos la primera lo puedes dar la de 15, si nos has dado la segunda lo puedes dar la tercera de 20. Tenemos que dar las tres charlas, tenemos que comprometernos y que el feedback que vemos durante el programa a nuestras compañeras tanto como mentoras si somos mentoras si somos mentorizadas tiene que ser siempre constructivo. Esto no significa que todo tiene que ser bonito que igual tu charla me ha encantado y ya está. Constructivo no significa bonito, constructivo significa que ayude a mejorar. Entonces se puede decir también lo que en esa charla se hubiera, se habría podido mejorar, ser mejor para que la siguiente vez vuestra compañera lo aplique. De nuevo, que haya compromiso y puntualidad y se grabarán las charlas que las mentorizadas den. Eso lo digo, no porque luego se publiquen online que estén abiertas a sus públicos, no, se graban para que la misma mentorizada vea cómo lo ha hecho. Entonces la grabaremos y luego se compartirá con ella y su mentora para que lo vean y de ahí saquen puntos de mejora. Y nada, que es necesario asistir también a las sesiones formativas. No solo dar las tres charlas que tienes como mentorizadas sino asistir a las sesiones formativas. Quiero agradecer, aprovecharnos para agradecer antes de dejar el escenario a nuestra mentora y mentorizada de la edición anterior para que nos cuente su experiencia. Quiero agradecer a todos los sponsors y los colaboradores de Tech Vision de esta edición. Sin lo cual, este programa no sería posible. Así que de verdad que les agradezco de corazón de nuevo a Celonis por acogernos para abrirnos su puerta hoy. Comit y Autopayorca. Comit, bueno, ya lo ha nombrado Irene varias veces, un evento que Abraham está ahí y yo junto con otros compañeros organizamos un evento tecnológico bastante grande que se realiza una vez al año en Madrid. El próximo será dicho el 4 o 5 de octubre, se os pica la curiosidad. Podéis... De donde ha sacado Irene muchas de las fotos que antes les enseñaba. Y entonces, además de Celonis, quiero agradecer a Kairos, a Crypto Café, a Plutat, a Erni, a Next Digital y a Tuteu por que algunos nos ofrecen sus espacios y otros los patrocinan en alguna de las sesiones que realizamos, los patrocinan la comida, la cena o los picoteos después de las sesiones. Así que si queréis darle un aplauso, os lo agradezco muchísimo. Aquí tenéis el famoso formulario para escribiros a partir de ahora. Ya está abierto, si no me he equivocado. Así que luego, de nuevo, lo compartiremos a través de nuestras redes, en la web de Texticians, así que no os preocupéis porque lo vamos a recuperar. De hecho, antes de irnos, lo podemos poner de nuevo en la pantalla y lo escanearéis. Pero bueno, seguro que soy rápida si ya lo tenéis. Eso son, también si queréis sacarle una foto, pero bueno, son datos disponibles fácilmente que podéis encontrar con facilidad en nuestra web. Así que en nuestra web, en nuestra cuenta de X, una página de Meetup donde anunciamos eventos como este. Y luego tenemos algunos vídeos en YouTube de sesiones formativas pasadas que hemos grabado que podéis echarles un ojo porque son muy interesantes. Y nuestro correo, por si tenéis dudas, si queréis escribirnos, por ejemplo, después de esta sesión os han quedado dudas, pues nos escribís y os la contestamos. Y creo que yo, esto para luego, sí que he hecho spoiler, ahora lo que quiero es que... Uy, no era un concurso, no se ganan premios. Ahora quiero sí que vengan Marisa y Lourdes a contarnos experiencias como mentoras. ¿Es sorpresa? Me ha traído regalos. Bueno. ¿Queréis un micro o no os hace falta? Sí, uno y dos, ¿no? Uno y dos. No, dos micros. No, dos micros. No, dos es que no, ¿no? Dos es que no, ¿no? ¿Teníamos dos ahora? No, solo uno. ¿Empiezo yo? Vengo. Bueno, hola a todas, muchísimas gracias, Laura y Abraham por contar conmigo para, en esta nueva edición, ¿no? Para hablar sobre mi experiencia en Tense Sision. Yo llevo desde el 2018 siendo mentora. La verdad es que, se lo decía Marisa cuando estábamos preparando un poco de lo que íbamos a hablar, el 80% de todas mis mentorizadas a día de hoy son mis mejores amigas. Tengo a Vicky que está en Australia y os digo que hablamos todos los días y la relación que se construye es maravillosa. Y yo soy Lourdes Martínez, me apasionaba comunicación desde bien pequeñita. Era la típica que, era muy introvertida, no me gustaba hablar. Además, soy muy alta, como podéis ver, un 83, esto en España, no se lleva. Entonces, a todas miradas se dirigían a mí. Pero luego, me apuntaba a un cesto, rompí muchos moldes y me di cuenta de que ser alta era una oportunidad. A partir de ahí empecé a estar en eventos, a ver muy pocas mujeres y es donde decidí dedicarme a periodismo. O sea, soy licenciada en periodismo, me he dedicado al marketing y a la comunicación de empresas, he acabado en empresas de software, donde conocí a Javier Peorcos. Aquí, las conexiones, en cualquier evento, en cualquier empresa, surgen conexiones. Y a día de hoy, utilizo mis habilidades comunicativas para crear nuevas oportunidades de negocio y para cerrar ventas. Es decir, yo soy periodista, me dedico al periodismo, en diferentes sitios, he pasado por empresas tecnológicas llevando la comunicación y el marketing y hoy me he ido al área de negocio para casi todos los días hago de dos a tres propuestas comerciales con cuentas que facturan 5 millones de euros, 57 millones de euros o más. Lo que os quiero decir es que son habilidades que vais a poder utilizar en el día a día. Y os voy a atar un poco a Marisa y os seguimos contando. ¿Qué te parece, Marisa? Pues muchas gracias. Me pongo aquí si no me han dicho que no salgo en el vídeo. Bueno, quería decir que si estáis aquí por un vídeo de LinkedIn la idea fue suya, así que un aplauso. Pues un poquito de mí, soy Marisa Martín Serrano, soy Technical Product Manager, es una consultora. Siempre he estado a ratitos en tecnología, y a ratitos en gestión. He estado por algunos países de Europa y antes sí que es verdad que antes de participar en conferencias, dando charlas, había dado formaciones internas, presentaciones con el ejecutivo y demás, pero lo de dar charlas y demás es como que nunca. Entré en la empresa actual y es algo que, digamos, que nos motiva a dar porque es una manera de promocionar la empresa, de promocionar su trabajo y pues incluso de reclutar talento. Después de eso, de un par de charlas, estaba en la de Vox de Madrid y llega Laura Morillo, que la viviste ahí, que es una alianza máxima, porque es el Abraham y me dice, oye, que hay un programa de mentoría. Y bueno, pues me apunté y demás. Tuve la suerte de estar emparejada con Mía, que está aquí, que es un amor, y con Mita, que no ha podido estar aquí y súper orgullosa de verlas crecer y demás. ¿Por qué para mí es importante que dais charlas? Bueno, pues está la representación de ver todo lo que hay en el mar, pues todos los peces, que se vean las conferencias y luego porque es muy buena oportunidad. Oportunidad de hacer conexiones, oportunidad de profundizar en un tema, oportunidad de ponerte a prueba a ti misma y pasar el mismo al rato, que también es muy buena, y luego de construir un montón de relaciones. Y como ejemplo, aunque yo, por ejemplo, no sé de accesibilidad, trabajo en plataforma e infraestructura, una de las cosas que he sacado de TechSession es que en unos días, bueno, en unos días de noviembre, vamos a tener un taller de accesibilidad con la que mía pone la parte de accesibilidad, yo pondré los otros. Así que si estáis dudando y demás, ser mentora, mentorizadas, pues me parece un programa precioso. Y ahora tenemos una sorpresa. También os quería decir que esto, todos nosotros los que al final somos mentorizadas o mentoras, organizadores, somos una gran familia. Porque lo bonito de todo esto es que vais a tener esas relaciones muy íntimas, muy cercanas y luego cada uno de nosotros nos apoyamos mutuamente. O sea, no solamente es el momento de que tú das la charla y te vas, como decía Laura, sino que las ves en otros eventos, colaboras en el COVID, o sea, las relaciones que existen son duraderas, muy bonitas y yo os animo a atreveros a apuntaros porque es algo muy bonito. Y ahora hemos preparado una caja con preguntas. ¿Sí? Vamos a coger entre el público. Venga, Cato. Espera que no es. Le la embocca. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje como mentor? Gracias. Pues mayor aprendizaje pues, o sea, como tomar un segundo plano muchas veces cuando estás repasando una charla, cuando estás viendo la presentación y demás, pues siempre como que te tira lo tuyo y no sé qué. Pues, no sé, es como entender lo que quiere contar tu mentorizada, cómo quiere contarlo, apoyarla en las dudas, pues por ejemplo me acuerdo que cuando llegó la primera versión de la primerísima presentación yo la vi y dije, ¿pero por qué estoy aquí? Si lo hacéis súper bien, pues es eso que entender que a lo mejor el apoyo que tienes que dar no es tanto de revisar el formato de la presentación y el contenido sino a lo mejor decirle oye, pues mira, está muy bien y ya de paso lo presentas a un confort peter. Yo el aprendizaje es conocer las necesidades que tenéis cada una de vosotras y los ritmos porque lo que cada mentorizada viene de un área, tiene un estilo de vida, pues a lo mejor es madre o está cuidando una persona o tiene mucho trabajo. Entonces creo que es muy importante fijarse en los objetivos, saber qué queréis para exprimir al máximo y que saquéis y brilléis en el escenario. ¿Cuál fue el principal reto al que te enfrentaste como mentora? Para mí fue que justo las dos mentorizadas que tenían son absolutamente diferentes, entonces trataban distintos temas, trataban temas que eran afinados a mí, cada una tenía su estilo de comunicación y demás, entonces pues como el ajustarme, acomodarme me costó un poquito. Yo creo que el mayor reto era como saber un poco que esa persona necesitaba y luego también conocerla, llegar a transmitirle todas las cosas que yo conocía y no abrumarla. Un poco lo que nos contaba Laura era de esas críticas constructivas que no son críticas sino que tú opines o digas pues mira yo pondría estos colores o esta línea así o haría esta estructura de esta forma pero de forma positiva o sea para que esa persona suma y para que tú también crezcas porque las mentoras crecemos muchísimo con vuestro en vuestro viaje. O sea es increíble de que vamos de la mano y si vosotros en cada presentación que lo vais a ver en la primera de 10 minutos a la de 15 minutos os dais un salto brutal y eso yo creo que es lo que más me costó como decir las cosas o darle un poco libros para que leyera blogs artículos que habían blogs recursos herramientas y que la otra persona no se sienta pues eso como con demasiadas cosas porque muchas veces en los primeros sobre todo el mes primero no nos conocemos no sabemos qué ritmo lleváis cuánto trabajo tenéis y creo que ese es un gran reto. ¿Qué crees que dirían tus mentorizadas de ti como mentora? Pues sí, se lo puede pasar a mí. No me habías dicho que te lo pasas escrito. No, yo lo que digo de Marisa siempre es que es una gran inspiración y que no solamente me llevaba una mentora sino que me he llevado a una amiga que siempre ha estado ahí conmigo y que si yo doy charlas es porque ella existe y yo en muchos eventos que he estado hablando ya de que voy a dar la taller con ella siempre les digo sí, porque es que Marisa como es la luz de mi vida es una persona que siempre me lía todas las cosas yo lo que diría es que es una inspiración y sobre todo un aliente. Yo creo que mis mentorizadas que yo las he preguntado al final ellas sienten a una persona como un referente una persona que les empuja hacia adelante en cualquier etapa de tu vida porque aquí empiezas a darles su conocimiento sobre cómo puedes mejorar las entidades comunicativas pero al final le dices oye mira el linkedin lo tienes que mejorar el currículum te lo paso por si acaso entonces oye mira quiero hacer esto o voy a este restaurante con mi pareja y cuál es el mejor de madrid que hace mucho que no voy entonces creo que eso es muy bonito porque al final la ayuda es un aprendizaje mutuo también inspiras y también tienes una relación muy cercana entonces yo creo que es mucha satisfacción mutua de tener un apoyo y una persona que te impulse y te de esa energía no cada día en qué consejo le darías en las futuras mentoras o sea diría que estar abierto como al proceso no porque entras con una serie de preconcepciones o entras como tú la harías y demás y cada día lo va cambiando también hablas de una cosa otra de otra entonces pues el incorporar el feedback el estar totalmente atenta a lo que necesita tu mentorizado en ese momento que puede ser de apoyo moral a revisar una presentación o como tal ha dicho pues el único que ha dicho boca debajo o algo así pues es eso o sea el entender que necesita y estar continuamente como adaptándote y como no sé reinventando tu estilo de mentorización yo os animaría a que os apuntaréis también como mentoras no porque al final es un viaje junto a tu mentorizada maravilloso en una comunidad única os lo digo ahí pues es una red de respeto increíble todo lo que se hace en estas prácticas en las sesiones formativas os animo a mostrar vuestra forma de validar es porque así es como crecéis o sea si tú identificas aquello lo que tienes que mejorar creces a un nivel exponencial muchísimo y luego pues luego lo que os contaba se establecen relaciones maravillosas de por vida no crees o esperas haber contribuido como mentora a tus mentor y todas a ver saca no sé si hay alguna más es que es aquí me queda aquí yo creo que es también está una pregunta se puede apuntar al programa como ambas como mentorizada y como ahora o ya es como demasiado es una pregunta y es alguna de vosotras tenía sería el síndrome de impostor en la primera vez que usted inventora y decir pero como voy a ayudar a nadie sí yo con cada edición porque es que veo a cuántas mujeres maravillosas vemos presentaciones habláis manda y correos oye mira que todo esto ya no sé qué y yo digo madre mía o sea entonces creo que en cada edición también nos hacéis un poco nos dais retos a las propias mentoras y creo que eso es maravilloso o sea seguid así por favor porque a mí me sube la adrenalina pues yo creo que sí y yo creo que muchas veces la mentoría no tiene que ver en que no se te ocurra unidad para una charla o no sepa el formato o no sepa cómo ir a los puntos o nunca hayas hablado en público si no viene como de animal yo creo que mía podrá decir que muchas veces no es tanto como mira esta slide no tiene sentido o no veo la historia detrás sino manda el call for paper así bueno ya lo han mencionado más o menos en qué área se dedica cada una pero antes de involucrarse como en este proyecto qué expectativas tenían a nivel profesional y cómo ha impactado este proyecto a nivel profesional pues para cada una tanto como mentora como mentorizada pues yo estaba en una empresa de comunicación y marketing con javier de arcos y entonces me acuerdo que lo vi a través del linkedin porque yo uso mucho el linkedin que me podéis luego buscar Lourdes Martínez Herrera y me salió la publicación y entonces yo mentora no había sido en ningún sitio no soy tequi pero estudia programación después de hecho por vosotras pues claro me venían cada persona técnica que yo decía bueno pues tengo que saber un poco y eso era responsable de comunicación y marketing en una empresa de software entonces creía que mi perfil como había estudiado comunicación, comunicación escrita y oral estaba haciendo charlas con clientes a día de hoy como os contaba yo hago muchas propuestas comerciales muchas veces son a través de teams o otras herramientas virtuales pero también son presenciales y con grandes ejecutivos entonces creo que tenéis que empezar a veros en esas actividades ¿no? y luego pues también eran charlas para gente a lo mejor que no era la empresa y que venían también de partners para ya de otras de comunicación de liderazgo y mucho es o sea mucho tenéis que ahí sacar a reducir vuestro potencial y todo vuestro esplendor ¿no? porque creo que la podemos cagar pues sí porque a todos nos pasa ¿sabes? y no pasa nada o sea es que pero esa persona ha dedicado su tiempo ha estudiado en profundidad ha visto una temática ha convocado a gente o sea la están grabando entonces creo que también cuando tú vas a eventos ves el trabajo que hay detrás y tú te pones aquí delante y empiezas a practicar entonces hacerlo bueno pues a mí pues a mí o sea el enterarme de TechSession fue precisamente a través de Laura Morillo que la conocía de que yo organizaba o organizaba el MAD Escalability que es un meetup que yo no sé si sigue porque muchas cositas van muriendo o sea que no la tenemos morir y pues coincidimos en el DevOps Day Madrid las dos presentando charlas de plataforma y infraestructura fue cuando pues me compré el programa me presenta Abraham entonces es como conocí el programa que ya es como gracias a la comunidad y luego ¿cómo te puede ayudar? o sea las habilidades te van a servir pues cuando estés en una daily y te has que presentar lo que has hecho cuando organizes un knowledge transfer con tu equipo te va a ayudar a poner en valor tu trabajo el como me está pasando ahora que se me está cortando la respiración pues eso es cuando nos toca decir cosas que no son cómodas como pedir un ascenso levantar algo o algún comportamiento a lo que no ha sido justo y demás pues esa incomodidad ya la estás entrenando lo más cosa es importante también para tu red uno de los trabajos o el trabajo al que voy a ir ahora que voy a cambiar viene o sea y esto es como coincidencia coincidencia viene de un post que compartí de una charla que di una chica majísima que había conocido en otra charla comentó compartió y demás me vio un recruiter que es el recruiter que la había contratado a ella me contactó y ahí estoy entonces como si si o sea lo del efecto red en la comunidad y todo eso hay que tenerlo en cuenta y el que te vean y que puedas acreditar que eres como un experto en plataforma, infraestructura, comunicaciones y el que tengan ese material y el crear esas conexiones es súper importante y luego está lo bonito de la comunidad pero eso también tiene el impacto que pueda tener en tu carrera hay que tenerlo en cuenta Bueno y en este país ya sabes lo que pasa de 7 a 8 ¿no? que ahora estamos buscando el match perfecto así que después de esta charla tenéis que conseguir el match con vuestras mentoras pero sin embargo también con vosotras mismas porque lo que tendréis que demostrar y sacar a la luz es que tenéis muchísimo potencial es el momento de brillar chicas gracias ¿Quieres invitar tú directamente a mí ahí a Ana para que hablen? Bueno Ana la veis ahí No, Ana que está en remoto Bueno pues ahora Ana que está en remoto y que ya ha dado un par de charlas hay una chulísima de los dos Y Mía que está malita pero aquí está Ana quieres empezar tú Me da igual Mía, ¿me escucháis bien todos? ¿Nos vemos? Yo veo Vale, pues si quieres empiezo yo Vale, yo lo quería enfocar desde una perspectiva un poco de que no se es como demasiado, no se lleva mucho tiempo en la industria para poder dar una charla es decir, para poder ser mentorizada para dar una charla es decir, yo como muchas de ustedes vine de otra área concretamente yo vine de la biblioteconomía y la documentación y por motivos terminé viviendo en el País Vasco y bueno, pues el resto es historia empecé a hacer código y etcétera entonces al final siempre tienes ese punto, ¿no? del síndrome del impostor pero poco a poco empiezas a ir a charlas te das cuenta del ambiente que hay tan guay dentro del mundo de las charlas como ha dicho Irene al principio, ¿no? que en los eventos pasan cositas porque te relacionas con gente, gente que está incluso en la misma situación que tú pero de repente te das cuenta de algo y es que claro, yo llevo 10 años metida en la industria no había tantas, no hablábamos tantas y empiezas a plantearte ¿acaso yo no tengo voz? ¿acaso mi voz no importa? ¿acaso yo no tengo algo que aportar, que decir? que todos estos años de experiencia que yo tengo no nos sirven no nos ayudan a no sé, a demostrar que tenemos algo que impactar en esta industria entonces al final yo lo tomé como un reto más que personal un reto más bien profesional que es el que leches, llevo ya un tiempo y nunca me había atrevido a hablar a decir qué es lo que yo tenía dentro de mi cabeza a saber si lo que yo estaba haciendo tenía un impacto real si realmente mis habilidades como desarrolladora eran ciertas porque al final hacer una charla también te enfrenta a una misma ¿no? realmente o sea, al final te enfrenta al síndrome del impostor que realmente soy esa cuando te ves ahí en YouTube y ves todo lo que dices y que lo dices maravillosamente entonces de ahí surgió esta patadita que a mí me dieron concretamente en mi empresa porque yo había comentado un poco lo de me apetece esto tal y me dijeron existe este programa apúntate y la verdad es que ha sido una de las experiencias bastante más de las experiencias más más buenas que he tenido en mucho, mucho tiempo y a nivel profesional porque primero contactas con mujeres que están en tu mismo proceso contactas con mujeres que ya han pasado por ese proceso y por gente que te bueno, gente no perdón por mujeres que quieren darte la mano y ayudarte a brillar tanto como como ellas han brillado vamos, lo podéis ver como cuando empieza a hablar Mía con su maravillosa trayectoria ¿no? porque yo he dado charlas y Mía, no sé yo ya no tengo dedos para contarlas de Mía y es algo que realmente a mí me es lo que más me ha gustado de este proyecto y porque creo que realmente nosotras como profesionales tenemos una misión que es también dar un paso adelante y que no sean siempre las mismas las que estén delante del escenario creo que nos toca ser nosotras ocupar espacios y que además seamos nuevas y poco más tengo que decir no sé si Mía te paso la palabra vale vale bueno hola soy Mía yo soy Fronet me estoy utilizando en accesibilidad por eso Marisol sabe cosas ahora pero yo no empecé como Fron sino que venía del mundo del marketing también entonces claro nos encontramos con ya hemos hablado varias veces del síndrome del impostor pues yo lo tenía como por triplicado porque soy mujer porque soy tecnología y porque soy reconvertida entonces lo que pasa es que yo tuve como mucha suerte porque yo estoy en este mundillo gracias a porque como súper perdida a informática pero me encontré como gente muy guay que me cogió de la mano y que me dijo ven que yo te enseño entonces como que yo siempre sentí que tenía como una deuda con la comunidad porque la comunidad me había dado eso entonces yo primero empecé pues cuando encontraba un artículo que me había resultado útil pues lo compartía empecé a escribir artículos empecé a ir a conferencias y a hablar por culo y veía a la gente dando conferencias y yo decía que chulo pero como claro yo tenía mi síndrome del impostor de que venía de otro sitio y me sentía como muy chiquita como que no no me atrevía y de hecho fue una compañera de trabajo que al final no se apuntó pero tengo pendiente la que me hizo meterme aquí que estaba yo soy muy chiquitina pero bueno empecé me metieron con mi querida Marisa y no sé para mí a muchos sentidos fue muy útil porque por ejemplo yo la primera charla que di la quise dar sobre foodis audios que ya ha dado muchísimo por culo sobre esto es básicamente un proyecto personal que he hecho y yo quería que la charla fuera como de 10 minutos de foodis audios hablando de ellos y fue la propia Marisa la que me dijo oye pero me estás contando que has hecho un proyecto tú sola esto da para 3 charlas y estaba en plan ¿cómo va a dar para 3 charlas esto? y coño que Diego ¿sabes? y de hecho en la primera charla yo estaba hecha un manojo de nervios en la segunda como que yo fui ganando como confianza con cada charla y sobre todo no solamente confianza con puedo hablar no me estoy muriendo y sobre todo fijaos que no estoy colorada esto es algo importante que yo no estoy colorada bueno ahora a lo mejor me puedo colorada quiero decir que yo de charla sin ponerme completamente roja ya es un algo muy guay entonces yo fui ganando confianza y en la última charla la di en un escenario con un micro no me morí que para mí aquello fue como súper guay y era como lo que dice Ana pues estoy diciendo cosas importantes son interesantes no soy tan chiquitita y fui ganando mucha confianza también en mí misma he perdido parte del síndrome del impostor y desde la última charla que vi en enero para text para el programa que también he dado muchas tablas en esto he dado cinco charlas más una en la 10 en el test que es grandote otra en la 10 en woman text maker y di un taller un live coding para garaje de ideas que no sé si habéis dado live coding pero sangre, sugar y lágrimas pero lo sobreviví y no sé para mí este programa lo que me ha enseñado es que tengo cosas que decir y que las cosas que tengo que decir son interesantes que todas las personas tenemos cosas que decir y que al final muchas veces nos hacemos chiquititos y lo primero que tenemos que hacer es confiar más en nosotros mismos creer que podemos aportar y al final vamos a aportar algo seguro y y eso muchísimas gracias mía y Ana Ana si quieres quedarte quédate y visible y si no ya sabes no puedes quitarte la cámara pues ahora a ver cuál es el paso donde está el que está vivo y dale y el que es el al revés es que lo estás viendo que había otra vez la misma slide a ver no tenía razón a ver que hay preguntas aprovechemos un par de minutitos si tenéis preguntas aprovechad para hacerlas si no os habéis quedado con dudas o lo hemos hecho muy bien o hay con un cuadra venga venga el calendario que has puesto hace un ratito ese calendario ya es inamovible es importante que la gente lo tenga en cuenta sí es muy importante que la gente tenga en cuenta el calendario bueno no sé si lo habéis escuchado y le he preguntado por el calendario si es inamovible sí en principio sí luego siempre hay imprevistos algo de un lugar pero a lo mejor hay que cambiar un día pero en principio no las fechas están cerradas así que si lo encuentro os lo pongo de nuevo así que sí tenedlo bien en cuenta porque va a ser va a ser esto ¿vale? más preguntas ¿sí? luego hola bueno mola muchísimo todo gracias por organizarlo yo quería preguntar también sobre las fechas de si por ejemplo no puedes ir a una de las sesiones formativas ¿podrías todavía formar parte o igual hacerlo online o tal? no sé si hay opciones o si es como 100% o nada a ver no va a ser nada no va a ser nada evidentemente a ver que alguien puede tener una fecha ya ocupada y dice vaya que no puedo renunciar al entero programa porque ya tengo un viaje el 9 de enero a ver no pasa nada vale lo que creo es que realmente queráis participar tengáis la voluntad de hacerlo y entonces se encuentran soluciones algunas se pueden grabar de hecho de la bueno normalmente todas las sesiones formativas se graban pero claro desde luego le sacas más provecho participando porque algunas son como taller por ejemplo de improvisación en el escenario o de proyección de la voz así que es importante estar pero si no podéis no pasa nada vale para las mentoras se puede ir a las sesiones formativas se recomienda es obligatorio no se recomienda claro no es obligatorio para las mentoras porque en principio es más oriental vale no es como lo digo bien están orientadas a todas son para todas todo el mundo es verdad que a veces le sacan más provecho a las mentorizadas porque aprenden están aprendiendo están mejorando su capacidad su habilidad para dar charlas entonces están más orientadas a las mentorizadas pero normalmente van también las mentoras si pueden si les apetece porque es interesante y además es una oportunidad más de quedar nos apetece siempre mucho vale así que si todas estáis siempre invitadas y bienvenidas a cualquier sesión desde luego ¿hay más preguntas? ¿tiene ninguna más? vamos a hacer alguna dinámica aquí en el escenario para romper el hielo ¿por qué no? ¿por qué no? completamente ¿no? no, bueno ya vamos a hacer son pequeños actividades divertidas es para reírnos no no tenéis que tener ningún miedo de hecho en este caso el escenario está bajo así que tengo que dejar de subirnos al escenario esto es para bajarnos al escenario así que no puede haber ningún miedo ¿no? vamos a esto por ejemplo la primera es una dinámica para decidirse e improvisar sobre todo improvisar entonces esto es un ejercicio que requiere presentarse evitando usar ciertas palabras que le decimos elegimos vamos a ser buenas y elegimos tres o cuatro palabras como máximo ¿vale? entonces queremos que os presentéis la que queráis vamos a una vuelta al micrófono y bueno una vuelta os venís aquí una vez o dos o tres a la vez si queréis estar entre más personas en el escenario y os presentáis y así nos conocemos ¿vale? vamos por filas empezamos por lo último a ver las palabras que no se pueden usar son yo tiene que ser trabajo miedo y mujer vale sigamos rápido ¿qué es lo que presentarías tú normalmente? si alguien va a presentarte y el resto de personas que están aquí hoy pero si no salen estas cuatro palabras yo trabajo mujer y miedo vale pues me llamo Silvia soy Cuba tengo muchísimas ganas de seguir avanzando en la comunicación tengo un podcast pero creo que se puede mejorar entonces es un poco por lo que estoy aquí no está bien y mejorar la fórmula de las palabras que había incluido pero lo que lo he quitado ya acabo ahí ya acabo ahí ya te lo presento básico encantada yo soy Cristina yo yo ah perdón me llamo Cristina tengo 23 años y estudié biomedicina y ahora estoy como como este año he empezado a iniciarme en el mundo de la tecnología y he empezado es complicado eso que hemos quitado las palabras y bueno ¿has empezado? ¿qué has empezado? ¿has empezado este año? ¿qué has hecho? a currar a currar a currar ok ajá y eso y tengo muchas ganas de aprender a asustarme un poco en el mundo tecnológico porque sí que es verdad que no tengo ese brazo tecnológico y muchas veces pues me siento un poco insegura en ese año muy bien nos queremos obligar pero animaros guiño esto es fácil las mismas medidas o sí vengas yo trabajo miedo y mujer vale pues me llamo Iria soy gallega y llevo dos años viviendo en Madrid no tengo un background técnico como algunas de las otras compañeras pero actualmente me dedico a la gestión de proyectos de tecnología y me gustaría pues mejorar mi comunicación porque suelo ponerme nerviosa sobre todo en los primeros minutos y me gustaría pues el poder también investigar sobre qué tipo de cosas puedo contar porque he asistido pues a muchos eventos como la comita etcétera pero no sé sin tener background técnico qué es lo que puedo contar al mundo ojo mi nombre es Silvia Cobos soy especialista en nutrición y dietética no tengo ni idea de la tecnología y creo que comunico muy bien es cierto que creo que la parte de comunicar es la parte más importante en todos los ámbitos en todos los profesionales y es cierto que la parte tecnológica es una pata que a mí me falta así que he hecho formaciones máster en tecnologías pero al final es algo que lo hago y lo dejo ahí no lo incluyo siempre lo delego en alguien y creo que es el momento de hacerlo yo gracias me llamo Mari que es una de las que por esto me enteré que es el SICI y dije, no me fastidies, pues allá quedó bueno, vivo en Madrid, con un poquito retirada en la sierra, pero bueno bajo siempre que pueda y bueno, me apunté sobre todo a este evento porque me parecía importante yo daba charlas yo mi pasado daba charlas y me gustaba mucho me apasionaba, pero llegó la pandemia y ahí se acabó ya no había conferencias y ya pues nada esto como que lo dejé en un cajón y dije, pues nunca más y vi esto y dije, uy, que buena oportunidad para que me entre el gusanillo un poquillo pues de ver, ayudar a otras personas a lo mejor a transmitir lo que sé aprender un poco más que siempre se puede y a ver si me entra el gusanillo y venga, dame otro tiento un poquito a la cosa así que, a ver qué tal me llamo Eva soy arquitecta pero bueno vivo en Madrid desde hace unos años y he aparcado en la arquitectura y estoy buscando estoy reinventando y he dado unas clases y estoy buscando un poco donde situar es difícil esto no, se nota y nada, simplemente me gustaría aprender y darle una oportunidad a saber hacer otro tipo de cosas que todavía no he decidido qué joven muy bien hola, soy Shuai antes estudié biología y cambié mi carrera a programación ahora soy programadora a mí me encanta a mí me encanta hablar mi trabajo no me permite así que perdón pero mi curro permite así que después de tra... curro salgo para conocer más gente y también he ido a Comit a muchas charlas conferencias y noto que siempre he querido esto hablar pero hablar bien es muy difícil por eso me interesa a Taxi Session un poco más yo tengo un plan que es a lo mejor 12 años ser Project Manager para mí esto es muy importante la comunicación así que no quiero perderlo por picar código que a mí también me gusta pero hay que desarrollar todo gracias me llamo Yolanda soy científica de datos tengo un gran técnico lo que pasa es que en mi caso casi ha sido peor porque es como que mi carrera profesional me centra mucho en el código y toda la parte de comunicación era como que no la veía importante o sea era más de management claro luego me he dado cuenta de que no de que pues tengo que hacer presentaciones de que al final tu trabajo es necesario los proyectos que haces tienes que ponerlos en valor y bueno al final apunté a charlas empezaron a charlas y a raíz de eso pues acabé en grupos de teatro improvisación todo lo que sabía que podía hacer comunicación me apuntaba porque es que es la única manera realmente de mejorar exponerte y superar el reto y nada pues aquí estoy bueno la última de la fila soy Gabriela Mejía ingeniera en ciencias de computación y me gusta mucho la tecnología desde que estaba a nivel bacherato más o menos entré en comunidades de software libre y bueno ahora sí es cierto que estoy más enfocada en el área de infraestructura pero bueno que siempre es bueno aprender de otras áreas el año pasado estuve en el programa conocí a a a a ya olvidé el nombre pero me acuerdo y bueno a muchas de las compañeras que están hoy aquí estuve como mentora con una experiencia super genial y bueno creo que no he hecho palabras prohibidas queremos pasar al siguiente para la otra mitad de personas que quedan que hagan otro tipo de ejercicio ahora que ya se han aprendido eso claro para improvisar y que cambian hacemos eso ¿qué o no? venga a ver que sale en un grupito de personas la siguiente final eso se trata de encadenar historias improvisadas una vez más la primera persona dice una frase la siguiente otra van encadenando creando una historia a partir de la frase de la persona anterior lo he explicado fatal pero bueno el texto creo que lo cuenta es lo mejor es más fácil si claro si lo tengo en cadena en vez de había una vez un loro que perdió la voz si perdió la voz a ver si lo he entendido había una vez un loro que perdió la voz tiene que seguir contigo la historia no cogía su parte no, no se falta repetir la suya tú dices una frase más que continúe la historia estaba muy triste porque quería dedicarse al canto claro y un día pues vino a un sitio como este descubrió que en vez de loro era lora y nada se puso a cantar una sevillana porque aunque no la voz todavía no la tenía muy desarrollada se dio cuenta de que había muchas formas de comunicar y después escuchando otras loras aprendí a hablar y a comunicar mucho mejor y aprovechando su capacidad de de comunicarse con el resto de loras decidió hacerse fuerte y sembrar esta capacidad comunicativa en el resto de loros del mundo a través de las shi-sessions maravilloso gracias ¿otro grupo que se anima a hacer esto? siguiente grupo venga que queremos escuchar otra historia así de buenas la siguiente tira y hasta mía sí Ana si quieres participar en esto puedes hacerlo me ha nacido por un zumo había una vez un paraíso de helados pero es que resulta que el mundo está lleno de personas con intolerancia a las cosas de intolerantes a las cosas de helados de helados un paraíso de helados pero el mundo está lleno de personas que no pueden tomar helados porque tiene porque tiene una tonera de helados y un mujer que inventó un jalado sin lactosa pero cuando habían avanzado en que ya la gente podía comer helados y lactosa aparecieron pero los celíacos pero entonces había una mujer que decidió hablar con otras para tomar ideas ya que ellas tenían más experiencia en la investigación de los celíacos y celíacas y llegaron a una solución pero que tienen que presentarla y no sabían cómo perdón, te he llegado bastante pero más allá de todo lo que habéis dicho está claro que todo el mundo tiene intolerancias a todos ellos hay soluciones y que lo más importante es el apoyo que han tenido todas estas mujeres para solucionar la intolerancia a la lactosa crear un helado la celia y pues que todas juntas han logrado esto y bueno próximamente cuando salgan más retos pues ya se verá cómo se soluciona bueno el dream team en la primera fila ¿real? creo que son la mente ¿que no puede ir? no, no, también vamos a librar si, en la última fila tenemos que hacer esto había una vez un dinosaurio y el dinosaurio se levantó por la mañana y abrió la cortina y vio que una piedra muy lejos muy lejos, cada vez se hacía más grande, más grande, más grande. Pero ese dinosaurio no se siente del todo afundado. ¿Por qué era un dinosaurio científico? Entonces estaba pensando, ¿será que está pasando algo en la Tierra de lo que no me he enterado y debería estudiarlo? Entonces sale, porque no le tiene miedo, a mirar qué pasa con esa piedra. Y cuando se encuentra con la piedra, de frente la rodea y de repente se encuentra a ocho dinosaurias que miran expectantes y le dicen... ¡Esto es grande! Y claro, al acercarse, dijeron, ¿y si somos miopes? ¿Entonces el dinosaurio y las ocho o cinco dinosaurios pensaron en ir a una óptica y llamar a los problemas de visión? Pero era, muchísimas gracias. Vamos a hacer la última. Hay que pasar a la mímica. A ver, no todo el mundo podemos hacerlo, no hay tiempo, pero queremos que tres o cuatro personas lo hagan porque es el público. Lo hacemos por grupos, ¿no? Está bien. Así que un grupito de cuatro personas o cinco que se vengan aquí de nuevo, vamos a elegir nosotros una palabra y tenéis que hacer la mímica para que el resto adivine que es. Puede ser un sentimiento, un objeto... Cinco personas, cinco voluntarias y no el hijo. Si no, alazán. Si no, alazán. Ahí, bien, bien, bien. Muy bien, un aplauso. ¿No más? No, no, claro. ¿No más? Obviamente, ¿no? Eh, no sé... No te gusta picar, ¿eh? No sé, sí, 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 sí. Ahora paso y os lo digo. O sea, tiene que hacer la mímica de la palabra que voy a ir diciendo que se me ha olvidado. Que la intento. No, ahora voy. Sí. Así que nada, nosotros tenemos que adivinar. Uno, dos, tres, ya. Cansa, cansa. No, deshuelto. Victoria, esfuerzo. ¡Uy! Superación. Bueno, se ha hecho muy bien y no sabría por dónde empezar. Es fantástico. Creo que es otra. Sí, sí, sí. Queremos otra, venga, otro duro. Vamos, qué bien. La que ha eliminado. Haciendo estas cosas y nos olvida que estamos en el escenario. Pero se está grabando. Ah, vale, hay que hacer de todo. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. He quedado por un poco más, venga. Ahí hay más, 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 ahí hay más. ¿Son qué? Venga, otra más. Es un sentimiento a la de una, dos, tres. Desesperación. Desesperación. Uy, frustración. Desolación. Programar. Muy buena. Impotencia. Dejadre. Negación. Triste. Apatía. Agobio. Paso. No era fácil. No, no, no. Pachaba que sí, pero no era fácil. No, no era fácil. No, no era fácil. No, no era fácil. Excepción. ¡Uy, olé! ¡Uy, olé! ¡Uy, olé! ¡Uy, olé! Muy buena, ¿eh? Venga, una última. Un último. Un último grupo. Es que tú te le dan un... ¿Qué sentimientos? No, no. O una palabra. Mientras tanto que vaya conectando el grupo. Cuatro, cinco, seis, aquí. Venga, ahí es la última, prometo. Vamos, que es muy divertido. ¿Habéis caído por el año? Sí. Cuesta, ¿eh? Sí. ¿Cuándo es un set? Esto es una pregunta. ¿Eh? Una fácil respuesta. No, no, obviamente no, porque si no... Sí, esto es un tema mucho. Venga, no, venga, voy a ser. Voy a ser. Eso bueno. No, espacito. Venga. Perdón. Pues es otro sentimiento. A la de una, dos, tres. ¡Felicidades! Es que tenemos que cerrar ya, así que había, había cosas, había cosas, pero nada. Perdón, siempre se me olvidaba que había más, pero no hay tiempo, así que... Bueno, en la cura de nuestras sesiones podremos hacer más, podremos hacer más, con Durante Tech Vision, si os lo apuntáis, lo divertiremos también así. Vamos a terminar con una dinámica que realmente para mí no es una dinámica, es más un darnos aplausos a nosotras mismas, por haber estado aquí hoy, por haber aprendido, por haber compartido, por haberlo pasado bien, espero. Así que, abrimos todas, para hacer un pasillo de aplausos, pues tenemos que crear dos filas aquí. Bueno, vamos. Dos filas. Para dejar un pasillo en el medio, entonces, desde aquí hasta ahí, hasta donde podamos. Llegamos a crear dos filas. Y luego, ahora, cada vez, empieza una persona del final, pero del extremo. De una fila, de otra, porque empezó yo corriendo, mientras todas vais aplaudiendo, y luego tú, y luego otra de esta fila, y luego otra de la otra. ¿Hace morir dos en dos? Vale. Si no, no hay dos. 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 Es que somos muchas. Pues venga, pero... Si no, no hay dos. Cuídos y corres. Y nada, que hay que aplaudirnos mucho, porque nos lo merecemos, ¿vale? Y nada, que hay que aplaudirnos mucho, porque nos lo merecemos. Y nada, que hay que aplaudirnos mucho, porque nos lo merecemos. Gracias. 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 Espero ver a muchísimas caras durante el programa. ¡Suscríbete al canal!